¿Quién ganó en las redes sociales? Federico Arreola García, director general adjunto de SDP Noticias. Buen día, Federico. ¿Qué tal, Ciro y Manuel? ¿Qué tal? Buenos días. Pues ayer fue la gran marcha esta de la defensa del INE y hay que decirlo como es, las redes sociales formaron una gran parte de la convocatoria de la marcha. Primero, tenemos que hablar de Twitter y hay que aclarar muy rápidamente que hay dos Twitters en México. El Twitter de los partidarios del López Obrador y de la Cuarta Transformación y el de los opositores, esos que un día, como votarían por Santiago Cril o de la Madrid o Lili Tellez, como lo harían por quien sea, con tal de que Morena pierda las elecciones. Esos usuarios de Twitter de oposición han estado muy activos en estos spaces, que son las conversaciones en vivo, y en convocatorias a otras marchas. Esta no ha sido la primera, recordemos rápidamente la última, esta en la que defendían la no militarización del país, en la que literalmente fueron tres personas al ángel, y no es broma, fueron tres personas al ángel. Por eso, esta convocatoria viene de un suelo muy bajo. Y haber visto lo que se vio ayer, pues nadie podría no calificarlo como un éxito, ¿no? Y la otra red que se sumó fuertemente fue WhatsApp, ya que la gran convocatoria se hizo ahí. Se realizaron grupos por Colonia, por Club, e incluso de los papás y mamás de las escuelas para organizarse, rentar autobuses o camionetas e ir juntos a la marcha. Y pues la verdad de las cosas es que, a pesar del éxito, esta marcha no estuvo libre de polémica, ya que circularon muchísimas fotos que manchaban a la marcha, como la de Elvaster Gordillo, Vicente Fox, Alito Moreno, Roberto Madrazo, entre muchísimos otros. Y pues igual, que le reclamaron a Alito en ese video, el reclamo en redes fue estos políticos, esos grupos políticos, esos partidos políticos que se suman a esta marcha ciudadana y que no se han sumado a otras causas que defendían básicamente lo mismo. Y pues no hubo violencia. De hecho, se reportó que si alguien empezaba a gritar metadas de madre al presidente, la misma marcha las callaba. Y pues lo que sucedió ayer fue la guerra de las cifras. La guerra de las cifras la comenzó Martí Batres, que fue el primero que dio la cifra oficial de la Ciudad de México, en la que desde el C5 o desde alguna computadora, porque la foto está así como si estuviera contando casi con el dedo, anuncia que fue que la marcha tuvo saldo blanco y que fueron de 10 a 12 mil personas. Qué ridículo, ¿no? Rápidamente. Rápidamente las mentadas de madre a Martí Batres fueron... Qué ridículo porque Martí ha estado del otro lado. Qué ridículo. No hace mucho. Qué ridículo. Porque además eso lo va a acompañar a donde vaya ahora Martí Batres. No sé si a buscar una candidatura o a donde vaya, lo va a acompañar el... 12 mil personas, ja, ja, ja. A ver, no sé si Martí, y esto es algo que hay que evaluar un poco, no sé si Martí, al haber estado del otro lado, porque él ha estado en las otras marchas desde el 2006, en las que los gobiernos federales han estado igual minimizando el número de participantes y los marchantes las exponencias, ¿no? Nunca, nunca algo así, Federico. Aquí vamos a ser rigurosos. Nunca, nunca algo así. Se decía, es que una marcha de Andrés Manuel López Obrador es que fueron 2 millones de personas. Y la autoridad decía, no, fueron 200 mil. Sí, más o menos. Pero nunca, nunca nadie había calculado en 12 mil personas una marcha así. Y ahora, lo curioso puede... No lo recuerdo en mucho tiempo, 12 mil personas. No, pero como Martí ha estado de este lado, igual lo que hizo, lo que logró fue que la conversación se fuera por ahí. A ver, hasta Felipe Calderón empezó a contestarle a Martí Batres defendiendo, ya sabes, el típico cálculo que hemos escuchado 200 mil veces a lo largo de la historia de este país de cuántos metros cuadrados hay en el Paseo de la Reforma, cuántas personas marchan por metro cuadrado y Felipe Calderón defiende que son 640 mil personas, ¿no? Y pues ahora la conversación en redes se fue por ahí, al 100%. No sé si eso, perdón, si Martí simple y sencillamente es la carne de cañón, ¿no? Es el chivo expiatorio que se va a tragar este pollito del problema de la cifra, pero para que la conversación se vaya por ahí. ¿El chivo expiatorio de quién? ¿Del gobierno de la ciudad? De la Cuarta Transformación. De la Cuarta Transformación. Porque acuérdate que para ganarte una candidatura en la Cuarta Transformación hay que quedar bien con la Cuarta Transformación. Ese es el primer paso. Entonces igual es lo que está diciendo Martín, porque la conversación es esa. La marcha bien, creo que la marcha muy bien. Evidentemente hubo pleitos, se les acusó de acarreado los bandos, se voltearon completamente. Pero la marcha muy bien, no hubo violencia. Creo que Woltenberg, a pesar de que fue su gran evento, el único orador, etcétera, etcétera, nadie, absolutamente nadie habló de las palabras de Woltenberg en redes. Que también es imperdonable, ¿no? Ya con la experiencia que hay en este país de marchas, que le pongan un mal audio, según nos reportan personas que estuvieron ahí, que no tuvieron una trill, en fin, son de esas cosas que... Fue una mala organización de una marcha, exacto, habiendo visto las marchas que han habido... Marcha no necesitaba gran organización, pero sí pudieron haber y había recursos ahí para poder haber instalado un buen sistema de sonido, un buen sistema de sonido que no es muy caro, pero no. Y ponen a Woltenberg ahí parado, con unas hojitas, una mujer ahí a su lado que medio la asistía, le quitaba las hojas, un señor que le pasaba una botella de agua y Woltenberg lo rechazaba. Esa parte le falló a los organizadores. Pero decías, del mensaje se hablaba poco en las redes. El mensaje de la... Nada, hombre, nada, cero. De hecho, Woltenberg no fue ni de los temas más mencionados. Artí fue mucho más mencionado. Las fuentes de la plancha, de la plaza, del monumento a la revolución, que las encendieron en el momento en el que los marchantes estaban ahí llegando. O no sé si las encendieron o se encendieron automáticamente, ya no lo sé, ¿no? Ya no lo sé. Pero sí, se mojó muchísima gente. Fue mucho más mencionado. O sea, lo de Woltenberg mal, la marcha muy bien en redes. Y fue curioso ver a todos esos partidarios de López Obrador minimizando la marcha, hablando de acarreados, hablando de... Mandando... Compartiendo el único video que hay de una mentada de madre a López Obrador para tacharlos de violentos. O sea, eso... Esas son... Los papeles se voltean completamente. Martín minimizando la marcha y Felipe Calderón diciendo son 640 mil personas, ¿no? Cuando su gobierno nunca hizo ese cálculo. Bueno. Pues muchas gracias. Gracias, Federico. Gracias. Gracias a Federico Rodríguez García, director general adjunto de SDP Noticias.